...mano director de el BOA, el ingeniero Caso, y hemos programado dos vuelos para esta semana. El primero va a partir el día de mañana desde el aeropuerto de Virubiru, con destino a Beijing, China, y va a retornar el viernes 30 de julio. El otro vuelo va a partir el sábado 31 de julio del aeropuerto también de Virubiru, y va a regresar el lunes 2 de agosto. Cada uno de estos vuelos va a traer medio millón de vacunas, más los insumos médicos. Por lo tanto, nuestro gobierno, el gobierno de Lucho y David, está empeñado en asegurar la salud del pueblo urbano. El segundo vuelo, ministro, también es a China. Los dos son destino a Beijing, China, evidentemente, y hemos preparado para cada uno de los vuelos 15 tripulantes, para que hagan escala también, y así se pueda asegurar la cadena de frío. Es importante decir eso, porque somos la única línea aérea que se ha certificado en este tema de la salud y la pandemia. Con estos vuelos, ministro, se tenía una planificación de 17 vuelos, más o menos. ¿Cuántos días estarían para completar la cantidad de 6 millones de vacunas? Nosotros estamos en el quinto vuelo, y nos falta realizar los otros para asegurar, evidentemente, lo que ha anunciado el hermano presidente, los 8 millones de vacunas. Y estamos a la espera también de hacer las contrataciones correspondientes con el Ministerio de Salud, si hay algún otro requerimiento. Nuestras aeronaves están preparadas, nuestros pilotos también, y el personal de tierra, todos ellos certificados para el cuidado de la cadena de frío. Ministro, el fin de semana se ha producido un conflicto en el límite. Gracias. Gracias. Gracias.